Una vez más se juntaron dos pistoleros, pa' que sepas ráfaga en mentrelleta Colonel Capu y el 50, representando Mexican Frontier Pa' los barrios callejones donde me escuchan las razas Sin discriminar a nadie, sin juzgar de eso se trata Se acuerdan del 50 que les cató en la plaza Regresó sin ser novato, sacando a flu de la manga Necesariamente se requiere ser bandido A escribir siendo realista basado en lo que has vivido Corridos de la mafia, los hechos me lo han pedido Y eso no quiere decir que no me sepa otro estilo Haciendo un nuevo feat con un beat hecho por rola Ser más original, no se para en esta zona Con carne y capo aliado y listo para ir a donde quiera Con más lírica pesada, como máquinas de guerra Mira cantantes, hay muchos pocos con talento y clase Ya les había dicho, pa' ser cantante se nace Como forma de expresarse, la mayoría lo hace Como un epidemis, estos raperos por todas partes Se me hacía tarde, desesperada, estaba en la calle Hoy andé en la jijopeada La neta, no hay quien nos gane No me rejo, sostengo lo que escuchaste Una prueba de Dios, esto tranquilo No se me infalte Llegaron los maleantes, ahora ya nada es como antes Óyeme papá, no te me espantes Que partimos la carretera cuando las bocinas suenan Pa' ser cantantes si nace, esto corre por desgana Llegaron los maleantes, ahora ya nada es como antes Óyeme papá, no te me espantes Es que es el 50 y el can En los que dejaron claro que somos buenos en sí Sencilla queda brava La consecuencia es dura Cuidado que la calle muy poco es dura La muerte la tenemos porque es segura Estamos brillando tanto Cuando hacemos los cantos No se meta la marea alta Porque se les hunde el barco Calibre de 50 Un barret con la mira Cazándolos de lejos Si se mueven entonces tírales Pasamos por encima Se te cierra la vista Ta cabrón a la pista Dile rola que produciendo no es mejor que exista Pa' todos los maleantes y los que están tras la reja Pa' los que son de cora y los que nunca se dejan Pa' los criticones que creen que a nosotros se asemejan Que Dios me los bendiga y también me los proteja Estamos siendo rastreados Cuidado pa'l que se mueva 50 recuerda que estamos firmes para la guerra Pero pa' los que tiren antes de que me muera Con candela los voy a dejar 7 pies de la tierra Pasamos los maleantes Ahora ya nada es como antes Óyeme papá, no te me espantes Es que partimos la carretera Cuando las bocinas suenan Pa' ser cantante si nace esto corre por deslena Los maleantes Ahora ya nada es como antes Óyeme papá, no te me espantes Es que es el 50 y el can Y los que dejaron claro Que son muy buenos en sí Sin sí ya quedó grabado Matamoros, tamulipas es donde nací Tal vez era el motivo por el que de ser así No dejar caer bandera Mientras metas en mi lema Por eso con flow perverso Voy a invadir la frontera Quítense de la cabeza Que me conformo con esto Prestenme un buen escenario Y patrocinio que con Jesús Será estrella y hacer feria A través de mi talento Desde niño siempre está hueso En mi pensamiento La calle está que arde Y no está hecha pa' cobardes Te lo dejo saber ahora Porque luego es tarde Nigga, you know what it is So please don't come and make a miss But this I'm gonna show you a picture And your neighbors say Rest in peace Bye bye Que la calle ahora suena Y aquí en la frontera Nosotros controlamos No nos vamos Siempre así la andamos La suerte decide Así que suéltame los lados Llegaron los maleantes Ahora ya nada es como antes Óyeme papá, no te me espantes Es que partimos la carretea Cuando las docinas suenan Pa' ser cantante cenas Esto corre por mis ganas Llegaron los maleantes Ahora ya nada es como antes Óyeme papá, no te me espantes Es que es el 50 y el car Ni los que he dejado claro Que es un nuevo y no es el sí Sin si ya quedó grabado Esto es The Mexican Frontier Hernel Capo Y 50-50 Produciendo el Rolas Y 50-50 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 Y 50-50